Nosotros desde la coalición cívica manifestamos que el default no es una opción para nosotros, nosotros estamos dispuestos a acompañar al gobierno en este refinanciamiento de la deuda, lo que sí, no conocemos la letra chica, nosotros no estamos de acuerdo con aumentar impuestos, no estamos de acuerdo con que la variable sean los jubilados, entonces bueno, discutiremos en el Congreso la letra chica, es decir, por dónde es que se va a chicar el Estado para poder cumplir, honrar las deudas, pero creemos, como dije recién, que uno tiene que honrar las deudas, y que la deuda pertenece al Estado, y desde ese lugar nosotros creemos que el default no es una opción y tenemos que acompañar al gobierno en esta decisión.